hola amigos bienvenidos nuevamente al canal del Torito Carpintero el día de hoy le traemos un pequeño proyecto en el cual vamos a realizar un organizador para caballero para colocar las llaves los celulares el reloj los lentes etcétera vamos a utilizar madera de pino sólida de 1.6 centímetros de grosor la cual teníamos acá en el taller de residuos anteriores espero que puedan acompañarnos hasta el final de este vídeo para que podamos construir el suyo ya sea para uso propio o para comercializar vamos a comenzar amigos acá lo primero que vamos a hacer es medir cuánto tiene de ancho lo que es el celular este celular cuenta con 8 centímetros por lo que le voy a dejar unos 11 centímetros y le voy a marcar esta va a ser la parte donde le vamos a poner como un pequeño sostén para que el celular vaya de esta forma parado le voy a dejar por el momento 11 centímetros por el momento esta tabla cuenta con 14.4 centímetros de ancho aún la vamos a modificar estaba yo pensando que le voy a poner como tres pisos 1 segundo y tercero arriba y el ancho más o menos va a ser como de este celular tiene 16 centímetros yo pienso dejarle como unos de la valla donde marque unos 20 centímetros más por lo que voy a marcar en total nuestro mueble va a tener de largo podemos decir unos 31 centímetros 31.5 centímetros de largo y ahora ya había dicho 14.3 este grosor es como de 1.6 milímetros entonces lo que vamos a proceder ahorita es a cortar al redimensionar esta madera en la sierra de banco utilizando lo que es el accesorio para cortes de inglete y vamos a peque y vamos ahorita a redimensionar tiras de dos centímetros para que podamos hacer como una pequeña un pequeño bastidor donde va a ir por abajo tapado entonces vamos ahorita a hacer los cortes y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Capitima y corte este palito que es prácticamente la altura de este como pueden ustedes observar donde le va a dar como pues una más o menos iria por acá para que le da una pequeña fuerza lo que es el piso de esta manera ahorita lo que vamos va a proceder a hacer voy a dejar toda la noche pegando con resistores el resistor que yo uso, el resistor amarillo y con sargentos vamos a dejar pegando todo lo que es la base y ya posteriormente le vamos a poner unos clavitos de pulga y media sin cabeza con el martillo ya para después ya darle yo siento que el color está muy bonito yo siento que le vamos a dar un color nada más de brillo barniz transparente cuando ya esté acabado y ya se lo voy a mostrar por lo menos ahorita vamos a dejar pegando con todas las presas y sargentos y así fue como quedó este pequeño organizador para caballeros de una manera fácil y sencilla pero sobre todo reciclando sobrantes de madera que teníamos en el taller muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y recuerda si eres nuevo en este canal suscríbete y activa la campanita para estar al tanto cada que subimos vídeo regálanos un like y hasta pronto